Bienvenidos a este segundo video tutorial. Aquí vamos a mostrar cómo se establece el tamaño de la placa, dónde se sitúan los componentes, cómo poner el plano de tierra, cómo colocar los componentes dentro del circuito, en la placa, cómo establecer el tamaño de los agujeros para las patas de los componentes, de acuerdo a las dimensiones del datasheet, cómo cambiar el grosor de las pistas y la distancia de estas con el plano de tierra y cómo poner el tamaño final de la placa, es decir, donde el torno cortará para separar nuestro diseño de placa con el resto de la plantilla de cobre. También, por último, cómo obtener los archivos, donde se encontrarán todas las especificaciones que pusimos en nuestro diseño para que el fresador LPKF trabaje la plantilla de cobre y saque nuestro diseño de la placa. Muy bien, ahora que sabemos cuál es la secuencia de las cosas que tenemos que hacer, primero que nada, como en el video anterior nos salió un warning, vemos place, que es colocar, hay dos formas de colocar los componentes, una es manualmente y otra es colocando todas, elegimos esta primero para ver si están todos los componentes aquí, lo cual podemos ver que hay cuatro componentes nada más, que son los componentes de los conectores, es decir, este conector, este, este y este. Los capacitores no aparecen entre los componentes que tenemos, así que eso debemos arreglar. El problema tal vez sea el capacitor que se ha elegido. Yo elegí este capacitor de SYNCACHET de esta librería y lo más conveniente es elegir de esta. Probemos eligiendo de esta a ver qué tal nos va. Lo cambiamos. Le cambiamos el nombre. Esto sería de un micro. Y el footprint era CAP196. Le damos guardar. Salimos. Y probamos de vuelta. Le damos design rules check. Aceptar. De vuelta no nos da ningún error. Le damos cerrar. Ahora vamos al create net list. De vuelta. Le damos aceptar así como está. Y nos vuelve a dar el warning. Ahora lo que quiero hacer es probar. Si cambiando este componente, el C1 me aparece. Esto debimos cerrar hace rato. Si es que me aparece el componente. Y efectivamente aparece. Por lo que el problema era la librería. Por lo tanto vamos a cambiar todos los capacitores. Vamos a cambiar también estos. Vamos a ver qué footprint. CAP400. Cerramos. Acá tendremos. Borramos estos dos. Acá tenemos C3. 4.700 micro. Aquí tenemos C4. Y de vuelta. 4.700 micro. Vamos OK. Salvamos. Cerramos. De vuelta. Y colocamos. Aquí. Y aquí. Y aquí. Estos tienen. CAP196. Entonces. Borramos estos. Estos son de 100 nano. Eran C5. C6. También. Y aquí. Puedo. Cambiarlo a supreme. También. Ahora. Y aquí. Muy bien, ahora vamos a probar de vuelta Guardamos No hay ningún error Igual nos da Un warning Aceptar Aquí vemos que tenemos C1, C2, C3, C4, C5, C6 Que son los 6 capacitores Y los 4 conectores Por lo tanto estamos completos y podemos iniciar la otra parte Bueno, la segunda parte que tenemos que mirar es Establecer los grips Que son unos puntitos Una rejilla de puntos En donde aquí le indicamos Que el espacio entre cada par de puntos Debe ser de 100 mils 100 mils recordemos que son 2,5 milímetros 2,54 para ser exactos Y es la distancia universal Entre un par de agujeros En el protoboard Así Si ponemos 100 mils Nos hacemos la idea de que estamos trabajando en el protoboard Lo cual es mucho más fácil Me olvidé De ponerle Habilitar Los grips Le damos ok Y ahí nos aparecen los grips Bueno Ahora que tenemos los grips Que son muy importantes Porque si establecemos Distancias más pequeñas Puede ser que al final Nuestros componentes Estén demasiado encimados Y eso crea problemas Así que es muy importante Poner La distancia entre cada par de grips De 100 mils Como segunda parte Entramos en setup Offline Y board Offline Le damos la opción Place Rectangle Y aquí Debemos colocar Las dimensiones De nuestra placa Que debemos calcular Previamente Verdad De acuerdo A cada proyecto Debemos calcular Las dimensiones Que nos llevaría Que nos llevaría A que entre todos Nuestros componentes Los componentes De nuestros circuitos Y nuestra placa Yo Para esta vuelta O para este circuito Creo que Entraría En 8 centímetros Por 6 centímetros 8 centímetros Serían 80 milímetros Lo que nos da 3200 mil Aproximadamente Entonces Vamos a poner aquí 3200 mil Que es el largo Y el ancho Como les acabo de decir 6 centímetros O 60 milímetros Tenemos 2400 mil Entonces tenemos esto Esta es la distancia Aquí le damos 100 milímetros Le damos Ok Y le damos Zoom file Bueno Este es el tamaño De nuestra placa O que vamos a necesitar Para nuestra placa En este circuito Entonces Ahora lo segundo Que hacemos Es Nos vamos en setup Perdón El tercer paso Que hacemos Es ir al setup La parte de áreas Y le damos La opción Package Keep in Que sería El rectángulo Dentro del cual Tienen que estar Todos los componentes Es decir No tiene que salir De este rectángulo Ningún componente Entonces Le damos Los bordes Y ahí Estamos listos Ahí como pueden ver Es de De otro color Entonces Le damos Guardar Ok Ahora Entonces Tenemos Nuestro Board offline Que es el borde De nuestra placa Imaginaria Ahora Tenemos También Nuestro Package Keep in Que sería El rectángulo Dentro del cual Deben estar Todos los componentes Ningún componente Puede estar Afuera De este rectángulo Ok Y ahora Entonces Nos vamos a hacer O ponemos Lo que sería La La placa De tierra De nuestra placa Sería Shape Rectángula Nos vamos En Options Aquí le damos Edge Y vamos a ponerlo En el botón Que sería La parte de abajo De la placa Entonces La parte de abajo De la placa Tendrían Todo Todas Todas las pistas Digamos Y la parte de arriba Queda para Introducir Los componentes Nada más Esta opción La dejamos Dynamic Cooper Y aquí le damos El nombre De nuestra tierra Que era Cero Entonces Le damos Ok Y dibujamos Un rectángulo Sobre El borde De nuestra placa Y ahí tenemos Nuestro plano De tierra Ok Entonces Estamos ahora En condiciones De colocar O de ir colocando Nuestros componentes Podemos hacerlo Manualmente O De una sola vez Vamos a Colocarlo Todo De una sola vez Le damos Place By Refes Refes Le damos Play Ok Hacemos Un Zoom out Tenemos aquí Nuestros Componentes Creo que aquí No están Todos los componentes Vamos a hacerlo Manualmente No más Quitamos De vuelta Esto Este Botón Nos sirve Para quitar Digamos O borrar Componentes Entonces Quitamos Entonces Vamos a ir Colocando Esto Manualmente Que es Lo ideal Primero que nada Vamos a colocar El conector Del transformador El transformador Va a ir Afuera De nuestra placa Para que No nos Ocupe Demasiado Espacio Entonces Lo primero que hay que colocar Es el J3 Vemos Colocamos Aquí Lo cual No me deja Colocar No se por qué No se por qué Le damos Cancel Bueno como pueden ver Aquí No me deja Colocar el componente Por lo tanto Ninguno de estos Conectores Me deja Poner No así Los capacitores Que si coloca Perfectamente Entonces Lo que vamos a hacer Es Guardamos Hasta aquí Y tratamos De ver Cuál es El problema Bueno creo Que aquí He descubierto El problema Tenemos Yo utilicé Este conector Más bien Es este De arriba Que es el De Desincache El cual No No Reconoce O No sé Que problema Tiene Lo mismo Utilicé También Para el Conector De Cuatro Este Que es De La librería Desincache Tampoco Me reconoce Ninguno De los dos El que Creo Que debemos Utilizar Es Este Conector Bueno Que sería Con Tres Entonces Lo pegamos Aquí Y Lo vamos A cambiar Vamos a Llamarlo Igual Que el Anterior Sub Full Print Es Con Tres Aquí Vamos A ponerle Con Tres Ok Y Era J Tres Ok Entonces Lo copiamos Y Lo pegamos Aquí Para Este No hay Ningún Problema Para Los Pines Este Pin Este Conector A ver Aquí Hay Un Conector De Cuatro Vamos A darle Mirror Verticali Para que quede Igual Los pines Uno Dos Tres Cuatro Así De esta Manera Aquí Tenemos Vamos a Cambiarle Este Nombre Que El Conector Era Este Perdón El SD Full Print Era S También Lo vamos A Cambiar Lo salvamos Lo salvamos Lo quitamos Y El El Conector Era J2 Para Mantener El Mismo Equema Anterior Entonces Traemos Aquí Lo conectamos La Misma Forma Para Sería Este Conector D3 Vamos a Llamarlo Igual LM7815 El Conector Es Jumper 3 Entonces Tenemos Aquí Jumper 3 Lo salvamos Salimos Tenemos Los Pines En El Mismo Orden Entonces Vamos A Quitar Esto Se Llamaba J1 Cortamos Pegamos Lo Mismo Para Este Otro Conector Tenemos Ahí Le Cambiamos El Nombre 7915 LM7915 Los Pines Están También Correctamente Este También Es Jumper 3 Lo Salvamos Salimos Y Le Cambiamos A J4 Entonces Lo Guardamos Guardamos Aquí También Y Volvemos Al Design Rules Check Como Ven Estos Problemas Son Bastante Comunes Aquí La Parte De Abajo Anteriormente No Salía Algo También Que No Era Un Error Pero Ese Era El Problema Que Nos Creaban Ahora Probablemente Ya No Tengamos Ese Problema Y Vamos A Ponerle Como Input Board También Este Mismo Archivo Que Es El Archivo Que Guardamos Antes De Salir De La Ventana Del PCB Editor Es Decir Vamos A Comenzar Desde Ese Punto Solamente Para No Volver A Empezar De Cero Entonces Le Damos Aceptar Le Damos Aceptar Y Ahí Nos Crea Nos Abre Sin Guarne Problemas Como Les Dije Abre Desde El Punto En El Que Guardamos Por Última Vez Nuestro Archivo Nuestra Placa Entonces De Vuelta Hacemos Place Manual Dijimos Que J3 Era El Primero Que Debíamos Colocar Por Lo Tanto Ahí Colocamos Ok Tenemos El Segundo En Colocar Debería Ser El Rectificador También Es Importante Ver Que Si Yo Le Do Click A Esto Automáticamente Él Me Selecciona Esto Para Colocar Aquí Es Conectados Están Conectados De Alguna Forma Entonces Le doy Ok Voy a Colocar Esto Le pongo General Edit Clásen Edit Aquí Podemos Darle Rotate Esto Lo podemos Dar También Vuelta Así Así Está Mucho Mejor Muy bien Lo colocamos Entonces Aquí Voy a Colocarlo Un poco Más Alejado Para Que No Haya Problemas Allí Muy Bien Entonces Le damos Guardar Hasta Aquí Como Podemos Ver Tenemos Tres Agujeros De Distancia Lo Que Serían Cinco Milímetros De Distancia Que Es Una Buena Distancia Ya Para Estos Componentes Porque Este Componente Es Grande Y También Este Conector Digamos Que Sobresale De De Esta Línea De Este Rectángulo Muy bien Entonces Vamos Colocando Los Otros Componentes Tenemos El Siguiente Componente Serían Los Los Capacitores Ok Entonces Vamos A tener C5 C6 Así Aquí Por Por Ejemplo Allí Luego Vamos Tener C3 C4 Aquí Y C4 Aquí Vamos Colocarlo Un Poco Más Retirado Así Y Así Muy bien Ahora Tenemos Entonces Ahora Vamos A colocar El J1 Y El J4 Serían Estos Dos Aquí Perfecto Lo podemos Dar vuelta Vamos Vamos A colocar El J4 Primero Perdón J4 Ok Y Ahora Le damos Place Min Edit Lo damos Vuelta Ahí Lo Tenemos Y Esto Está Correctamente No Hace Falta Que Lo Demos Vuelta Está Bien Allí Ahora Lo Que Faltan Serían C1 Y C2 Ahora Vamos A poner Entonces El Como Vamos Ver El Tamaño De Nuestra Placa Es Excesivamente Grande Por Lo Tanto La Podemos Achicar De Vuelta Sin Ningún Problema Bueno Vamos A ocupar Entonces Estos Componentes En La Esquina Inferior Derecha De Forma A Ocupar El Menor Espacio Posible Entonces Tenemos Aquí Esto Lo Vamos A Dar La Vuelta De Esta Manera Estos Son Los Capacitores De 4700 Micro Así Estos Son Bastante Grandes Debemos Dejar Por Lo Menos Tres Agujeros De Espacio Digamos Entonces Vamos A darle Un Poco Más De Espacio Acá Ahí Creo Que Ahí Caería Aquí Tenemos Tres También Perfecto Entonces Por las Dudas Ubicamos Esto Un Poco Más Allá Estiramos Esto Hasta Aquí Allí De La Misma Forma Este Acá Tenemos Este Espacio Y Aquí También Vamos A Colocar Esto Aquí Muy Bien Entonces Así Le puedo Mostrar Todo Un Poco Más Mejor No Mejor Lo dejamos ¿Dónde Estaba? Vamos A ver Allí Entonces Tenemos Este Espacio Para Traer Este Esta Pista Por Aquí Muy Bien Entonces Vamos A Reacomodar Vamos A ver Que Esto Son Como Dos Centímetros Menos Vamos A Tener Seis Centímetros Por Aquí Teníamos Aquí Teníamos Ocho Y Aquí Tenemos Seis Vamos A Tener Dos Centímetros Menos En Cada Lado O sea Sería Seis Por Cuatro Sesenta Que Entonces Quitamos Esto Quitamos Esto También Set Loops A Offlines Board Offline Y Aquí Le vamos A Poner Dos Mil Cuatro Cientos Y Del Otro Lado Le vamos A Poner Cuarenta Serían Mil Seis Cientos Nos Va A Quedar Un Poco Corto Vamos A Hacerle Dos Mil Quinientos Por Mil Ocho Cientos Ahí Sería Necesitamos Un Poco Más De Largo Serían Dos Mil Seis Cientos Por Mil Novecientos Allí Exactamente Tiene Que Ser Entonces Dejamos Los Cien Mil Exactamente Ahora Vamos A Poner El Pad Cable Exactamente Como Estaba Anteriormente Sobre Este Rectángulo Guardamos Vamos A Ponerle El Plano De Tierra Vamos En Option Edge Button Cero Osea La Tierra Y Aquí De Vuelta Dibujamos El Rectángulo Sobre El Borde De Nuestra Plata Y Allí Tenemos Entonces Nuestro Circuito Dibujado Y Ahora Lo Que Necesitamos Hacer Es Ir Poniendo Los Las Pistas Que Se Hace Poniendo Edge Edit Venimos Aquí En Options Add Connect Les Damos Esto Y Aquí Le Ponemos Tienen Que Ser 25 Mils Para El Caso En Que Necesitamos Más Corriente Entonces Debemos Hacer Más Gruesa La Pista Bueno Dijimos Que Para El Ancho De Las Pistas Vamos A Tener Como Como Base 25 Mils De Grosor Pero El Ancho De La Pista Depende Directamente De La Corriente Que Va A Pasar Por La Por La Misma Aquí Tenemos El Espesor De La Pista En Milímetros Y La Corriente Que Va Circular Entonces Depende De La Corriente Que Vamos A Tener En Nuestro Caso Es Una Fuente Pero Dijimos Que No Va A Tener No Va A Poder Suministrar Dependiendo Del Transformador Va A Poder Suministrar Más O Menos Corrientes Lo Cual Bueno Dependiendo Del Transformador Va A Circular Más O Menos Corriente Por Aquí Eso Es Cierto Pero Como No Tenemos Dichos Componentes Entonces Vamos A Suponer Que La Máxima Corriente Que Va A Conducir Nuestra Pista Es De Un Amper Lo Cual Con La Menor Temperatura Sería Digamos El Peor Caso El Mayor Ancho El Mayor Ancho Sería 0,6 Milímetros Lo Cual Lo Convertimos En Mills Y Tenemos 23 Mills O Sea Que 25 Mills Para Un Amper Sería Lo Ideal Por Lo Tanto Debemos Colocar Las Líneas A 25 Mills Perfecto Como me salgo De esto Bueno Aquí Como ven Cada vez Que le damos Aquí Y le damos Add Connect Tenemos Que Nos Vuelve A Poner 5 Mills El Grosor De La Línea Y Eso Es Porque Aquí Pero Aquí Está Hay Una Planilla En la Cual Está Definida No Es Esta Y Aquí Tenemos Todas Las Dimensiones Eléctricas Bueno Vamos A ver Esta Primero Que Es El Nos Dice Que Es El Tamaño De La Pista O Más Bien El Grosor De La Pista En Todas En Todas Las Capas Vamos A Ver Entramos Aquí En Esta Opción El Tamaño Lo Colocamos En 25 Mills Y El Máximo Lo Colocamos También En 25 Ok Esta Es Ese Es Uno De El Plano De Tierra Eso Lo Tenemos Aquí Spacing La Parte De Spacing Vamos A Colocar All Layers Tenemos Que De Línea A Línea Vamos A Poner 25 Mills También Luego Tenemos De Línea A Shape Que Sería Que Sería Lo Que Representa Nuestro Plano De Tierra Plano Entonces También Ponemos De La Línea Al Plano 25 Mills También Vamos A Poner De Línea Al Hoyo Vamos A Poner También 25 Ok Shape Ok Esto Está Bien De Tierra Al Hoy También Vamos A Poner 25 Y Creo Que Eso Es Todo Esto También Hay Que Poner 25 Hold To Hold Ok Entonces Ahí Tenemos Todos Los Parámetros Realizamos Este Último Ok Esto También Hay Que Poner 25 Line To Line Line To Shape Line To Hold Ok Entonces Le Damos Bueno De 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 Vamos A De 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 Y Automáticamente Ya Nos Aparece Este Valor Predefinido Que Habíamos Cargado Que Es De 25 000 Entonces Vamos A Empezar Vamos A Poner La Capa Activa Que Es El Button Hay Que Ponerlo Y El Resto De Las Cosas Está Bien Entonces Conectamos Aquí Esta Es La Primera Conexión Esta Es La Segunda Vamos A Hacer Esto Aquí Perfecto Ahí Tenemos Todas Las Conexiones De Nuestra Placa Hechas Entonces Le damos Guardar Le damos Ok Ahora Lo que nos Resta Es Definir El Tamaño De Los Agujeros De Cada Componente De Acuerdo Al Datasheet Y Aquí Viene Una Cosa Muy Importante Que De Saber Es Que El Torno LPKF Solamente Reconoce Ciertas Medidas En Este Caso Reconoce Las Medidas De 30 Mils Y 40 Mils Que Es Lo Que Yo He Comprobado Que Reconoce Si Tienen Un Componente Con Agujero De Tamaño Mayor Entonces Le Ponen 40 Mils Y Le Dicen Al Al Que Operan Al Operador Del Torno Le Dicen Que Quieren Un Agujero Más Grande Para Ese Componente Y Se Puede Arreglar De Esa Forma Bueno Sabiendo Esto Y Sabiendo Que Este Componente Que Es Este Es El Conector El Conector Tiene 40 Mils Perdón 40 Mils Serían Un Milímetro Es Es Un Milímetro De Diámetro Sería 40 Mils Los Conectores Tienen Aproximadamente Un Milímetro De Diámetro No Tengo Su Dataship Pero Digamos Que Para Modificar El Tamaño Nos Vamos En Modify Derecho Modificar Design Fastag Single Install Instance Ok Entonces Nos Abre Este Esta Ventana Le Damos Aquí 40 Mils Ok Non Plated Ok Eh Eh Y aquí Tenemos Esto es Lo que define El Tamaño Aquí Tenemos El Dibujito Eh Vemos Vemos Este Es El El Aro De Cobre Que Nos Queda Por Regla General Debe Ser El Doble De Lo que Es El Agujero Es Debe Debe Tener 80 Mils Entonces Aquí Le ponemos 80 Y aquí Le ponemos Un número Más Grande Bueno Podemos Dejarlo Ahí Vamos Tener 80 Vemos Como Se Va Agrandando El Aro Y aquí Tenemos Perdón Aquí Tenemos También 80 Le damos Guardan Y salimos Lo Mismo Para Los Otros Agujeros Vamos A Tener 40 Vamos A darle Al Al Instance Tenemos 40 Non Plated De Vuelta Aquí Tenemos 80 80 Y 80 Le damos Guardan Y Salimos Vamos 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 a Revisar Este A ver No le dio No Cambio Esto También Hay que Cambiar Entonces Uno Por Uno Tener 80 80 80 Y 80 Bueno Aquí No Cambio Lo que está sucediendo No cambia Tiene que ser Updates 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 To Creo Que Ahí Modifica Exactamente Muy bien Entonces Vamos a Hacer De vuelta Al Instance Non Plated 40 Milks Layers No vamos En Layers Colocamos 80 80 Y 80 De vuelta Le damos Update To Desing Y Entonces Tenemos Este Debería Estar Ya A 40 Perfecto Este Está 40 También Este Debería Estar También Ya 40 No Tiene Un No Mayor Entonces Le vamos A poner 40 80 80 Y 80 Entonces Tenemos Guardamos La Misma Cosa Para Esto Una Cosa Muy Importante Es Que Al Darle Al Instance Generalmente Cambia Todos Los Agujeros De Todos Los Componentes Creo Que Por Eso No Es Conveniente Cambiar Ya Que Vamos A Tener Componentes Con Diámetro De 30 Milks Vamos A ver Si Aquí Cambio Tenemos 40 Perfecto 40 Perfecto Entonces Tenemos Estos A 40 Estos Son De 30 Estos Vamos Podemos Colocarlos También En 40 De De hecho Están En 40 Creo que Todos Ok Esto También Debería Estar En 40 Perfecto Estos Estos Están También Perfecto En 40 Esto También Tienen Que Estar En 40 Y Estos De Aquí Están Todos A 40 Vamos Vamos a Guardar Bueno Tenemos Aquí Nuestro Rectificador Que Según Nuestro Dataship Este es el Rectificador Nuestro Dataship Nos Dice Que El Diámetro De Su Pata Es De 1,3 Milímetros Típico Como Esto Lo Pusimos A 40 Mil Esto Tiene Un Milímetro De Diámetro Dijimos Que El Circuit Tan Que Es El Software Que Se Utiliza Para Manejar El Torno LPKF Solo Acepta Algunas Medidas Esas Medidas Comprobadas Son 30 Milz Y 40 Milz Entonces Vamos A poner Aquí Cada Uno 40 Milz Y Luego Le Decimos Al Operador Para Que Nos Haga El Drill El Agujero A 1,3 Que Es Lo Que Nosotros Necesitamos Para No Volver A Hacer Perforaciones Después De Terminada La Plata Muy Bien Entonces Esto Ya Está En Su Medida También Vamos A Mirar El LM 79 09 O 0 15 Que Tienen La Misma Medida Vemos Vemos Aquí Que El Diámetro De Su Pata Es De 1,02 Muy Bien Entonces Esto Digamos Ya Está En Su Medida Correcta 40 Milz Es Un Milímetro Entonces Entonces Está Está Bien Ahora Lo Que Nos Faltaría Son Los Capacitores Para Los Capacitores Vemos Aquí El Datasheet Este Datasheet Tenemos Que Los Capacitores De 4700 Micro Tienen Un Diámetro De 0,8 Milímetros Los De 0,1 Micro Que Son Los De 100 Nano Tienen 0,5 Milímetros Y Los De 1 Micro También Tienen 0,5 Milímetros Ahora Miramos 0,6 Milímetros Son 23 Mil Vamos A Ver 30 Mil Tienen 0,7 0,8 Milímetros Bueno Entonces Para Estos Vamos A Poner Un Agujero De 0,8 Milímetros Que Son Los De 30 Mil Y Para Este Vamos A Poner Un Agujero De 1 Milímetro Ok Entonces 40 Mil Para Esto Entonces Tenemos 40 Mil Que Ya Están Estos Los Capacitores De 4700 Micro Y Estos Capacitores Vamos A Poner En A Ver Estos Capacitores Vamos A Poner A 30 Mil Entonces Tenemos Aquí El Doble 60 Aquí 60 Y Aquí 60 Y Aquí Tenemos 30 Perfecto De 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 Guardamos Y Ahora Salimos Se Quedo Colgado a la máquina dijimos que esto vamos a poner en 30 mils entonces lo ponemos a 30 esto es el doble 60 perfecto guardamos salimos luego este también ponemos a 30 aquí tenemos 60 60 y 60 guardamos también salimos bueno y para cada capacitor entonces vamos a cambiar esas medidas no hacemos el ALT INSTANCE porque capaz que nos modifica de vuelta lo que el tamaño de los agujeros de los demás componentes que ya están bien entonces vamos a ir haciendo uno a uno y y y y y y Bueno, ahora nos queda el último Muy bien Bueno, terminamos entonces Guardamos ahora Terminamos el tema de los agujeros Ahora lo que se puede observar aquí Es que la distancia entre el plano de tierra y el aro Es muy, muy, muy pequeña Lo que necesitamos aquí Es de vuelta a modificar Aquí que teníamos el spacing Vamos a revisar el shape Shape to hold 25 Shape to shape Esto faltaría De tierra a tierra De plano de tierra a plano de tierra 25 mil Porque El resto digamos que estaba bien Aquí Y aquí miramos Aquí también faltaba cambiar Aquí también Y ahora entonces Estamos completos Vamos a Vamos a Borrar La placa de tierra Y vamos a ponerla de nuevo Aún Queda ese tema De la distancia Muy pequeño Muy bien Nos olvidamos de alguna parte Como estaba diciendo La distancia entre el agujero Y el plano de tierra Es muy pequeño Entonces Nos vamos de vuelta a mirar De que nos olvidamos aquí Ponemos en spacing Pins Y aquí Nos olvidamos de poner TruePin to shape 25 TrueVia To shape 25 Aquí también Nos olvidamos TruePin to shape 25 TruePin to shape 25 Entonces Quitamos nuestra Nuestro plano de tierra Ponemos Un plano nuevo Y ahí está Ahora estaría completo El tema de los agujeros Y de las Pistas De nuestra placa Y también el tamaño Bueno Antes que nada Nos faltó Poner El lugar O la perforación Para Para el tornillo Para poder Atornillar Nuestra placa Entonces Debemos hacer Un poquito más grande Nuestra placa Vamos a ver Vamos a hacer Eso Ok Era 3600 Por 2400 Demasiado grande 2600 2600 2600 De alto Era 1900 Creo Así Así Estaban Necesitamos Hacer un poco Más largo Así que Vamos a poner 2100 Milts O sea Aquí Estaban hoy 1900 Y aquí Vamos a poner 2800 Entonces Así Aquí Faltaría No entraría Entonces Sería 2800 1900 Por 1900 Ok Ahí Si Va a entrar Perfectamente Entonces Ponemos Esto Perfecto Ahora Ponemos La Tierra Vamos Y ahora Ponemos Mechanical Symbols Y 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 Aquí Hay que Habilitar Lebrani Y Mechanical Symbols Debemos Utilizar Este Más Pequeno Ok Entonces Tenemos Aquí 125 125 Milts De Diámetro Esto Por supuesto Hay que Cambiar Vamos a Poner 40 Milts Esto Vamos a Poner 80 80 Salgamos Salimos Lo mismo Para Esto Sería 40 80 80 80 80 80 80 Salvamos La Misma Cosa 40 80 80 80 Y 80 Salvamos Salimos Y Para El Último Allí Allí Tenemos 40 80 80 Y 80 Guardamos Salimos Perfecto Guardamos Nuestro Proyecto Ahora Si Estamos En Condiciones De De Poner Donde Se Va A Cortar Donde El Torno Digamos Que Va A Cortar La Base De De Cobre La Placa De Cobre De Nuestro Bueno Para ello Entonces Nos Vamos En Manufacture Woodmarks Y Le damos Estas Opciones Como Están Aquí Entonces Le damos OK Entonces Nos Vamos En Manufacture Woodmarks Le damos Apply Le damos OK Y Tenemos Nuestros Bordes O sea Aquí va a ir La línea Donde va a estar Donde se va a cortar Nuestra Placa Nuestro Diseño De La placa Base De Cobre Bueno Entonces Ahora Entonces Ahora Nos Vamos A Options Ponemos Board Geometry Y Acá La opción NC Router Pub Y Vamos A Empezar Desde Esta Esquina Vamos A Poner Ad Line Bueno Vamos A Cambiar Un Poquitito Vamos A Poner El Obser En 200 Más Bien En 100 La Longitud En 100 Y La Línea En 200 Vamos A 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 5 Mils Ok Ahí Ponemos En El Medio Nuestro NC De Nuestro Cut Mark Nuestro Cut Pad Y Salvamos Nuestro Documento Muy Bien Entonces Ahora Están Listos Estamos Listos Como Para Producir Los Archivos Que Sirven Para Que El Lpkf Pueda Hacer El Diseño Entonces Nos Vamos En Manufacturer Adware Aquí Le Damos Gear Ver RS Esta Opción Bueno Bueno Ahora Vamos A Ver Lo Que Son Los Cut Marks El Plot Plot Offline Y El NC Rute Pan Que Básicamente Sirven Para Indicar Al Torno Donde Va A Cortar El Diseño El Diseño De Nuestra Placa Respecto A La Placa Base Cobre Entonces Lo Primero Que Hay Que Hacer Es Irnos En Setup Grip Y Vamos A Cambiar Todos Los Espacios A 50 50 Mil Le Damos OK Ahora Nos Vamos En Manufacturer Y Le Damos La Opción Cut Marks Dejamos Esto Como Está Le Damos Aplicar Le Damos OK Muy Bien Ahora Que Tenemos Los Cut Marks Entonces Hay Que Agregar El Plot Plot Offline Para Eso Hay Que Darle En Shape Up Rec Y Luego Irnos En Options Dar Dar La Opción Manufacturing Y Luego La Opción Plot 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 Offline Y Empezar En Una Esquina E Ir Dibujando El Rectángulo Del Plot Plot Offline Debe Quedar De Esta Manera Entonces Ahí Tenemos El Plot Plot Offline Ahora Lo Que Nos Resta Es El NCR Routepub Que Es El Que Le Indica Es El Que Realmente Le Indica Al Torno El Grosor De La Línea Y Por Donde Cortaría Realmente La Placa Base De Cobre Con Nuestro Diseño Entonces Para Eso Le Damos Ya No Podemos Darle Es Muy Importante Saber Que No Hay Que Darle El Rectángulo Sino Que Hay Que Darle El Add Line Que Luego Nos Vamos En Options Y Podemos Ver Que Nos Da La Opción De Darle Un Grosor Por Ejemplo 25 Mil 25 Mil Serían Como 0.5 Mil Mil Que Es El El Diámetro De 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 La broca Que va a cortar La placa Entonces Nos vamos En Board Geometry Y luego Elegimos La opción N0 RUTEPAP Una vez Que Tenemos Todo Esto Aquí Nos Vamos Aquí Y Volvemos A escribir Desde Una Esquina Y Buscamos El Octángulo Cuando Terminamos Aquí Le damos La opción Guardar Y Ahora Si Estamos Listo Para Crear Los Archivos Que Van A Permitir Al Torno Hacer El Diseño De Nuestra Placa El Primer Archivo Para Generar El Primer Archivo Nos Vamos En Manufacturer Le damos La opción Ad Word Y Estas Opciones Deben Estar Así Como Están Aquí El Gerber RS 274X Y Estas Estas Opciones Asimismo Como Están Aquí Le damos OK También Otra Opción O Otro Parámetro Que Debemos Modificar Es Irnos En Setup Design Parameters En Shapes Darle Este Botón Que Sería Edit Global Dynamic Shape Parameters En Opción Gerber RS 274X 4 Y 25 Le damos OK OK Y Ahora Si Podemos Generar AdWord Luego De Modificar Esos Parámetros Podemos Generar AdWord Le damos Select Add Plot Model Positive OK Le damos Create AdWord Como Todo Está Bien No Nos Salta Ningún Warning Nada Entonces Ya Tenemos Nuestros Archivos Button Punto ART Y Estos Archivos Que Me Indicaban Aquí Button Y Top Se Llaman Los Archivos Que Acabamos De Crear Y Tienen La Extensión Punto ART Para Ver Donde Están Nuestros Archivos Nos Vamos En Donde Creamos Nuestro Proyecto En Mi Caso El Proyecto Es Fuente Simétrica Y Tenemos Aquí Button Top ¿Qué pasa? Porque hay dos Cuando uno genera uno o más veces se generan archivos con el mismo nombre pero etiqueta como uno como dos tres y así sucesivamente en este caso el que acabamos de crear es el este el ART1 porque el anterior ya existía digamos aquí lo mismo con el botón botón ART1 este es el que acabamos de crear muy bien ahora otro de los parámetros otro de los de los archivos que tenemos que generar es el ncdrill ncdrill que para eso venimos en manufactura nc ncdrill ok aquí le damos un factor de escala de 1 y acá le damos el nombre de nuestro archivo que tiene la extensión dll le damos estos mismos parámetros aquí la misma cosa tenemos en todas estas opciones hay que ponerlas así como están le damos ahora le podemos dar drill y me creo sin ningún warning eso significa que está todo bien ahora el último parámetro o el último archivo que tenemos que modificar y que tenemos que crear es el nc root entonces eh aquí le damos nc parameters aquí le damos estas mismas opciones como están le damos close y root ok ahora ya tenemos los archivos creados y con esto finalizamos el diseño del proyecto lo único que queda hacer es llevar esos archivos al que trabaja al que trabaja en el torno para que nos genere nuestra placa los archivos que recién acabamos de crear son estos este es el archivo del drill de los drills de los agujeros y este es del ruteado entonces los archivos que creamos son este perdón este 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 y por último el top lo copiamos si queremos lo copiamos y lo guardamos en una carpeta ok ahora lo que el eh vamos a ver es que es lo que hace que es lo que se hace con estos archivos y vamos a adelantarnos un poquito porque esto lo hace el el que trabaja en el torno el que nos va a hacer la placa pero es importante revisar que todos los archivos estén bien antes que llevar los archivos y luego estén mal y tener que volver a revisar entonces este este es el el programa que se utiliza para conectarse con el torno del epkf que es el circuit cam eh digamos que con este programa se puede manejar esa máquina que eh construye la placa el diseño de la placa bueno aquí para eh tenemos que importar los archivos nos vamos en file import y aquí nos vamos en el escritorio aquí tenemos nuestra carpeta que creamos copiamos todo le damos a abrir ok ok y acá empiezan las configuraciones eh aquí tenemos que darle botón layer aquí le damos top layer aquí le damos drill un placer y acá en el board offline si ok y creo que allí lo tenemos a todos aquí aquí lo único que a a a la izquierda tenemos la ventana que nos permite eh que nos permite ver lo que seleccionamos vamos a quitarle todo esto que nos interesa vamos a dejar solamente top layer bottom layer el drift y el board bueno esto que ven en gris o este color azul es ehm son los agujeros el tamaño de los agujeros uno puede notar que en los agujeros los agujeros o los tamaños de los agujeros están mal si es que se ven estos como puntos en este caso no se ve ninguno como puntos tienen un diámetro por lo tanto están bien el top layer el top layer el top layer que está en rojo nos indica el tamaño de los aros que va a quedar luego de hacer el agujero la parte de amarillo nos indica el borde de nuestra placa o sea es donde va el torno a cortar nuestro diseño del resto de la plantilla de cobre y por último el verde debería de ser debería de mostrar los caminos que nosotros hicimos el ruteado o sea debería indicar este ruteado todo lo que está en amarillo por alguna razón el programa que yo descargué de este circuit cam no funciona muy bien así que lo llevé a probar a otra máquina estos mismos archivos y funciona o sea sale perfectamente así como se diseñó aquí o sea que esa es la manera de probar que todos los archivos están bien y luego de probar estos archivos que estos archivos están bien lo llevamos al 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 que va al operador de la máquina del lpkf y para que nos hagan el diseño muy bien entonces esto es todo les agradezco su paciencia hasta luego y y y y y y